Música Cumpliendo con una planificación, los trabajos de mantenimiento vial siguen siendo ejecutados a lo largo y ancho de la provincia. Bienvenidos a la Prefectura Informa. Música Recientemente la Prefectura de Esmeraldas culminó la tarea de colocación de base e imprimación mediante la utilización de un tanquero esparcidor de asfalto en el trayecto Tachina-El Tigre en el Cantón Esmeraldas. Está bien porque ya la vía ya estaba prácticamente acabándose, ya se estaba deteriorando, entonces como es una vía que prácticamente es bien recurrida porque entran personas hasta lo que es la cascada, la zona del Tigre. Y pienso que está bien porque todos merecemos una vía o cualquier cosa en buen estado, ¿no? Para poder sacar los productos y que más que todo los transportes no se nos destruyan. El avance de los trabajos ha generado gran satisfacción entre los usuarios de la vía y los habitantes de la parroquia. Esto más antes era una lodacera que esto se podía andar solamente si salía en caballo. Recién ahora en estos últimos años que han estado arreglando estas vías. La vía en buen estado, ¿no? Para que entran los negocios para adentro. Eso es lo más necesario. Que sigan trabajando para que se realce el recinto, tenga más ambiente. Para muchos, con esfuerzo, trabajo constante, haciendo frente al recorte económico y la acumulación de necesidades, Roberta sí cumple. Un mensaje a la Prefecta de la Provincia de Emerald, la abogada Roberta Zambrano, que ejecute el trabajo lo más pronto posible. Esperamos los comuneros del recinto al Tigre. Estamos confiando plenamente en ella. Que siga adelante. Recuerda seguir cada una de nuestras redes sociales, dar like y compartir nuestro contenido. Nos vemos en una próxima emisión. ¡Gracias!